Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Legacy of Love, la influencia de River Phoenix en la carrera de Joaquín Phoenix. En la grandiosa constelación de Hollywood, dos estrellas brillaron con una luz peculiar, sinónimo de talento y tragedia, los hermanos Phoenix, Joaquín y River. Como dos Phoenix emergiendo de las cenizas del enamoramiento por la gran pantalla, la historia de su fraternidad creativa y apoyo mutuo es una que emociona y fascina a la vez. Se trata de un viaje de entrega y transformación, inextricablemente entrelazado con un filme, Raging Bull. Un viaje, que sin saberlo River Phoenix sembró en el corazón de su hermano menor, conduciéndolo a una vida y carrera que incluso él no podría prever. Un camino a la fama, cómo River Phoenix moldeó la carrera de su hermano Joaquín. La relación fraternal entre Joaquín y River Phoenix ha marcado de forma intrínseca la vida y carrera del aclamado actor Joaquín Phoenix. Inspirado grandemente por su hermano mayor River, quien también fue una figura prominente en la industria del cine, Joaquín eventualmente encontró su vocación en la actuación. Esta revelación tuvo lugar a mediados de la adolescencia de Joaquín, precisamente cuando su hermano River llegó a casa con una copia de Raging Bull, toro salvaje, en VHS. Esta película, una obra maestra dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, fue un punto de inflexión para Joaquín. La insistencia de River en que Joaquín la viera no solo una, sino dos veces, marca la importancia que esta película tuvo el despertar de la pasión de Joaquín por la actuación. Es crucial destacar la manera en que River impulsó a su hermano a seguir esta carrera. Su forma de expresarse, más que una sugerencia, era una afirmación categórica sobre el futuro de Joaquín en la actuación. Esta certeza parecería derivada de una profunda confianza en el talento de Joaquín, algo que también es revelador del estrecho vínculo entre los hermanos Phoenix. Según Joaquín, River parecía estar seguro de que Joaquín sería aún más famoso que él. Esta declaración no solo demuestra el amor y apoyo incondicional de River hacia su hermano menor, sino que también refleja una autenticidad y pureza en su relación, ya que River parecía estar libre de cualquier tipo de celos o rivalidad que pudiera surgir en tal situación. Esto es especialmente significativo dado el ambiente competitivo que suele prevalecer en la industria del cine. Las acciones de River proporcionaron a Joaquín una dirección clara y un sentido genuino de propósito que pareció definir su carrera. La deuda que Joaquín menciona es de naturaleza emocional, atribuyendo su vida, increíble, al mundo de la actuación que River le presentó. La desaparición temprana de River Phoenix dejó una marca significativa en Joaquín, pero también reforzó la influencia de River en la carrera y vida de Joaquín. Aunque River no pudo seguir apoyando a Joaquín de forma directa, su espíritu y amor por la actuación perduran a través del talento y la dedicación de Joaquín Phoenix. Este es un ejemplo palpable de cómo los vínculos fraternales y la influencia puede trascender incluso el transcurso de la vida. El candelabro iluminando mentes.